Mirad cómo están los tejados. ¡Qué barbaridad! Llevamos ya dos días llegados sin parar. Aquí se puede ver el turaníde que hay ya. Esta es la terraza de mi casa. Fijaros el tejado donde está. Voy a quitar un poco de peso de nieve de la terraza porque hay mucha capa. Fijaros si hay capa. ¡Hola! ¡Losos! ¡Nosotros,entos,entos,entos! ¡Losos,entos! ¡Habemos,entos! ¡Losos,entos! ¡Nosos! No, pues si vas por ahí dando vueltas... Es que no, para, mira, ahora parece que empieza a llover. No, es que está tomando y ya... A ver, José, ¿estamos incomunitados o qué pasa? Estamos totalmente incomunitados. Y sin luz, y sin... Y sin luz, y sin internet, ni más felices que perdientes tú. Habiendo fuego en Mara o en la pena. Enfriando cerveza, tenemos más escasos. Así se enfría la cerveza en Castellote, cuando... ¿Qué? ¿El chocolate tiene fe? Yo también, tengo, también. ¿Qué pasa? ¿Qué suele ser del pantano vosotros? Sí. ¿Tampoco podéis trabajar estos días? No se puede llegar ahí. Nada, no se puede llegar. Tenemos a que ir a su cliente. El último león es. El último león es. El último león es. El último león es. ¿Qué pasa por ahí? Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? ¿No puede salir de casa? No. 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 Ni tengo luz, ni tengo teléfono. Estamos todos igual, me parece. Sin luz y sin teléfono. No. 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 y y y y y y y Son las 4 de la tarde. ¿Qué hora es, qué hora es? ¿Las 4? Las 4. Las 5. Y en el Mother Wars seguimos sin luz, la partida de Guillote al fondo y con las velas a lo pronto. Pues… Aguantan la cerveza. Las cervezas de momento van aguantando. Habrá que echarle un poco más de nieve. Así se enfrían las cervezas en Castellote. ¿Qué pasa en Castellote? ¿Que no hay luz o qué pasa? En Castellote no hay luz y estamos con los tiempos previstos. Estamos acabados. Estamos acabados. Con velas aquí. No sé qué será de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Du no lo has entendido! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! Y esta es la puerta de mi casa. Tendré que tirar eso para poder entrar. Bueno, hoy ya estamos a finales del martes 21. Ha estado 30 horas ininterrumpidas nevando. O sea, una barbaridad. Yo no lo he visto nunca. Se han alcanzado cota de nieve como las que habéis visto en el vídeo. Y, por fin, a las 11 de la mañana o 11 y pico, como se había pronosticado, ha empezado a llover. Entonces, se ha empezado ya a derretir suavemente la nieve. Y, como no hace solente frío, suponemos que no se helará y podrá dejar libres las carreteras ya, por lo menos por esta zona. Hemos estado todo el día sin luz, desde las 8 de la mañana, más o menos, sin internet, sin teléfono. Y, en fin, es una experiencia nueva esto de estar ahí comunicado todo el tiempo. Pero, bueno, son cosas que el tiempo hacen y no se puede luchar contra los elementos. Bueno, un saludo a todos. Un abrazo. ¡Gracias!